Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 11 de marzo, estamos celebrando este homenaje para todas las mujeres Este bonito homenaje es de parte de todos los compañeros del colegio Con mucho cariño para ustedes, celebralo junto a San María Chicovenil Primera Clase Guadalacara, 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 guadalacara Guadalacara, guadalacara, guadalacara Tus palomas, tu casa de río, guadalacara, guadalacara, huele a esa pura tierra mojada Para hermosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres lo más hermoso Guadalacara, guadalacara Tienes el alma más mexicana Guadalacara 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 A ver los caballeros Vamos a cantar esta canción Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de Dios De pronto quise acercar un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo Le sufrido compañero Que no había ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos paramos Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma chía a pedazos Mas nunca les recrocho mis heridas Me tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama A ver los hombres Hoy queremos morir en las cantinas Y nunca lograríamos en mi vida O que, oh mujer es tan divina Porque el otro camino Yo quiero ahora O que, oh mujer es tan divina Y nunca lograríamos en mi vida Eso bien, eso Representando a los caballeros Un aplauso para el muchacho Eso Bueno para ustedes Vamos! Música! Música! A ver, esas caminas arriba, sí señor. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un aplauso para ustedes, que fueron creyentes, que son sus manos. Ven y con niñas y reacciones. Bueno, y todos vamos a cantar esta bonita canción. Porque si la saben, eso... Eso... Bueno, y las mujeres arriba de las perritas. Eso... Y va... El trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada. El sonido de amor, ella no espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es responsable. Que ella siente que el amor no se está apagando. Que ella no se está acabando. La relación se congeló. Y que quisiera decirle. Que ella le quiera decirle. Que ella se congeló. Que ella le quiera sentir como cuando era su novia. Que ella le quiera decirle. Que ella le quiera decirle. Que ella le quiera decirle. Que ella conoce bien como ganar su corazón. ¡Bien, dos! Que ella tenga un beso. Que ella tenga una rosa. Sueña con que ven en su vientre. Malibusas. Ella tiene frío. Y en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor ¡Arriba la palomita! ¡Eso! ¡Arriba la palomita! Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló ¡Oh! ¡Ella! ¡Ella le quiere decir! ¡Que le hace falta un beso! ¡Ella le da una rosa! ¡Que le haga sentir como cuando era su novia! ¡Que le haga detalle! ¡Que le hable de amor! ¡Que conoce bien cómo ganar su corazón! ¡Ella le da un beso! ¡Que le haga rosa! ¡Se llaman como que mueren en su vientre! ¡Hay cosas! ¡Ella tiene ritmo! ¡En su corazón! ¡Ne hace falta un beso! ¡Ne hace falta amor! ¡Por aquí están los hombres más animados! ¡Sí, señores! ¡Por aquí están! ¡Por aquí están! ¡Por eso! ¿Por qué están tristes por aquí? Bueno, seguimos de música, seguimos de canciones Bueno, en este momento un representante de los hombres que quiera decirle unas palabritas aquí a las mujeres ¡A ver un representante! ¡A ver un representante! ¡A ver un representante! ¡¿Quién le va a decir las palabritas?! ¡A ver un caballero! ¡A ver un caballero! ¡A ver un caballero! ¡Fusbolista! ¡A ver un caballero! Yo creo que todo buenos días, ¿no? ¡Bien! ¡Feliz día! ¡Feliz día a todas las mujeres! Desde la niña más chiquita hasta las profesoras Saludos a mamás Nuestras abuelas Y quería adelecerles un feliz día a todas las mujeres Y que son la mejor que mañana hay los hombres Que si ya no podríamos vivir ¿Listo? ¡A ver! ¡Eso! ¡Es el producto de la mujer de Andrea! Bueno, ahora una mujer que llega a responderle a ella, a ver, ¿coye? ¿no? ¿coye? Y Camila, Camila, ¿se fue? A ver, una profesora, no sé, a ver, profesora, profesora. Gracias. Muchas gracias a todos por este hermoso carrero que tuvieron con nosotras. En nombre de las niñas y de las profesoras, les agradecemos a todos. pompadix. ¡Gracias! 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 Y mi amor ya da el cariño a siempre sus brazos, son las nubes para mí y no me enteran, parte importante de mis triunfos y fracaso. Y si no me gusta decir que Dios se lo reconoce, alegrar la espalda con su presencia, mi esperanza no se deja vueltas ricos, cuando se entrega sin medidas ni reservas. Que Dios se ha��라도 a siempre sus brazos y fracaso. Y si no me declaro que Dios se lo reconoce, amor y fracaso. Y como dice que Dios se lo reconoce, que Dios se lo reconoce, alegrar la espalda con su presencia, mi esperanza no se deja vueltas ricos, cuando se recuerda a la espalda con su presencia, Así que se siente superior a la luz Y me declaro con su dominador Y como dice, Dios me llena en el reloj Que por amor a la mujer, no hay niña Dios me llena en el reloj Dios me llena en el reloj Dios me llena en el reloj Yo me declaro con su dominador Y como dice, Dios me llena en el reloj Que por amor a la mujer, no hay niña Dios me llena en el reloj Dios me llena en el reloj Y no está tirado Dios me llena en el reloj Dios me llena en el reloj ¡Gracias! 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 que se ven de lado, que lo ven para acá, que lo ven que van a jugar, que lo ven que van a jugar, y son... Mira, las profesoras van a bailar, las profesoras van a bailar, las profesoras van a bailar, vamos a bailar, a ver, son cinco muchachos, las profesoras, ellas van a ser que sean parte, o no es muchachorada, eso, va a ser bailar, como ustedes tienen que trabajar, y, escoja para que el mariachi, escoja para que el mariachi, yo te hecojo uno, el de la trompeta, y, Camilo Baño, y, 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Inrimos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy de la pieza! ¡No! ¡Ahí, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!